Diabetes es una enfermedad crónica, es evolutiva y por ahora no se cura. Se caracteriza por elevación de la glucemia, glucemia es azúcar en sangre, y siempre tiene que estar para hacer el diagnóstico por encima de 120 mg por decímetro. Esta glucemia de 126 siempre tiene que ser en sangre venosa, no en sangre del dedito, sino sangre venosa porque hay diferencia, la sangre del dedo es sangre capilar, y la sangre que hace el laboratorio, los bioquímicos, es sangre venosa. Esa es la que sirve para el diagnóstico, la del dedo sirve para el control. Hay una diferencia de 10 o 20 mg más o menos, por abajo o por arriba. Por eso para control sirve, pero para diagnosticar no, porque si tiene menos de 10, entonces va a ser 116, no tiene diabetes. O por ahí está 136 y decimos tiene diabetes y no tiene diabetes. Entonces, es la sangre venosa de un laboratorio hecho por un bioquímico. Y tiene que ser dos veces por encima de 126, no una y diagnosticarlo. Dos veces por encima de 126 con sangre venosa. Eso es el diagnóstico. Faltaría para completar, pero si ustedes quieren tener una definición más perfecta, miren los afiches, son tres afiches hechos por niños de quinto grado, ¿no? ¿Sí? Está la definición perfecta. Define la insulina, todo, cómo es el dedo. Así que cuando tengamos el descansito, los invito a que vean, son tres nada más. Y está muy bien, muy bien hecho. Yo los invité porque me gustaron muchísimo que hagan, que lo quisieron. Y me parece que cuando hay voluntad de dedicarse a la salud, por ejemplo, esta escuela y particularmente esta docente, hizo una conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Y me parece muy bien, les felicito, ¿eh? Y son muy buenos. Habría que corregir algunas cositas, pero bueno, son muy jóvenes. Es decir, no podemos pedirles tareas científicas. En general, son tres, son tres, las más comunes son las tres primeras. La segunda, ya les voy a explicar qué es. Entonces, tipo 1 es lo que se conoce comúnmente como infarto juvenil o lo que últimamente se llamaba insulino dependiente. Esto hay que diferenciarlo muy bien, porque es el paciente que, en el momento que debuta, ya necesita insulina. Por eso se llama insulino dependiente. No va ningún remedio, ninguna pastilla, nada. Se necesita insulina. Es el único tratamiento. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. Es llamada diabetes no insulino dependiente o diabetes del adulto, que aparece por encima de los 35 años de edad y en general tiene sobrepeso. Esa es una característica. Y luego viene un grupo muy especial, que hay que tenerlo en cuenta, lamentablemente muchas veces no se tiene en cuenta, que es la diabetes gestacional. Obviamente, si hay mujeres, y que en el transcurso de su embarazo va a ser una diabetes gestacional. Y ahí hay que, después lo vamos a ver, en qué momento se investiga y cuándo hay que buscarla. Hay un porcentaje muy alto, lamentablemente no se diagnostica y son aquellas mamás que tienen su hijo que pesan más de 4 kilos. Entonces, nace un niño de más de 4 kilos y sale en los diarios, en la televisión y todo eso. Nace un niño de 4 kilos, bárbaro, un niño genial, y foto de acá y de acá. Ese niño de más de 4 kilos va a ser diabético. Si no es para festejar. Va a ser diabético. Va a ser diabético, sí. Entonces, por eso hay que hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Y el otro tema, también puede ser que por ahí no puede llegar a término. Nace antes y nace con menos de 3 kilos. Si nace con menos de 3 kilos, también es un futuro diabético. Se llama diabetes. ¿Por qué? Porque el páscrea no maduro, tiene pocas células que fabrican insulina y con el correr del tiempo va a ser una diabetes. En general, cuando uno hace una historia clínica, a una madre, a una mujer joven que tiene diabetes, le preguntan, ¿Usted con cuántos kilos nació? O a un debutante, ¿qué peso tiene? Y en general le dicen, o fue más grosómico, más de 4 kilos, o menos de 2 kilos. Eso es menos de 3 kilos, perdón. Y luego está la diabetes secundaria, que es otra enfermedad. Por ejemplo, un hipertiroidismo puede producir diabetes. El uso excesivo de corticoides también produce diabetes. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Hushing, que nuestro organismo fabrica muchos corticoides y hace una diabetes. Esa en general, las secundarias, son transitorias, porque uno cura la enfermedad que produce diabetes y se soluciona esta. Por eso, como que la dejé a lo último. ¡Gracias!